Esta es una iniciativa donde la facultad articula con el área de tecnologías de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se han desarrollado una serie de cursos, no diría de carácter aislado, en algunos casos adoptaron el formato de trayecto, pero fueron mutando en una propuesta de diplomatura. Es muy importante esto porque la posibilidad de contar con una diplomatura va en la línea de lo que se requiere como consecuencia del impacto de la pandemia, que es la formación para ese acompañamiento y acondicionamiento de los espacios virtuales, justamente como consolidación y fortalecimiento de nuestros planes, que son en la mayor parte de los casos presenciales, salvo económicas que tienen planes de educación a distancia, pero el resto de las facultades, planes presenciales. ¿Quiénes son los destinatarios de esta diplomatura? ¿Quiénes pueden cursarla? Bueno, en principio está orientada la comunidad universitaria, los docentes que estén interesados en desarrollar estos espacios, en la Facultad de Humanas estamos trabajando con algunas instancias que tienen que ver con fortalecer ese acompañamiento digital, justamente con la consecuencia eventual de poder mejorar la graduación. Por ejemplo, es el caso de distintas licenciaturas que de manera complementaria conforman ciclos en la facultad luego de una titulación de grado en un profesorado, por ejemplo. Los destinatarios son los actores de la comunidad universitaria y luego habrá que ver, digamos, en función de esa demanda que pueda existir en la comunidad universitaria, si esto puede tener un carácter un poco más abierto. Mencionabas la pandemia donde tuvimos que adaptarnos a otros hábitos, otras costumbres, y en el caso de la educación, sin lugar a dudas, a la virtualidad, pero esta es una buena manera para reglamentar estas prácticas y poder incorporarlas a la educación tradicional. Soy un convencido de que nuestra cultura es presencial y creo que eso ha quedado de manera muy nítida, ha sido muy explicitado en relación con lo que significa el retorno a la presencialidad. Después, nosotros tenemos ahora un escenario post-pandemia que sí nos convoca y nos interpela, que es el de examinar de manera adecuada y precisa lo que ha significado el potencial de los entornos digitales como apoyo y como mejora de esos espacios que son presenciales. Yo siempre he dicho lo mismo, nosotros tenemos que examinar por lo menos tres dimensiones en este contexto. La primera de ellas es el acuerdo de todos los actores institucionales que participan de los procesos. En segunda instancia, la disponibilidad de recursos, y cuando decimos recursos no nos referimos únicamente a las cuestiones que están vinculadas con el equipamiento tecnológico, sino también a cuestiones como esta, que es de capacitación, cuestiones pedagógicas en relación con estos entornos. Y en tercer lugar, el debido acondicionamiento normativo, porque lo que hemos tenido en el marco de la pandemia, sobre todo año 2020 y año 2021, es un estado de situación con muchas, muchas situaciones que justamente se integran en lo que puede haber sido una cuestión excepcional. Pues bien, ahora en una cuestión post-pandemia, pensando una presencialidad fortalecida con el acompañamiento digital, entendemos que esto puede significar un punto de desarrollo para la institución universitaria.